¿Qué tal amigos? Ya estamos ya de regreso, ya estuvimos analizando aquí cómo nos ha ido a nosotros con el tema de los celos también en las relaciones juveniles, pero pues tranqui, ¿no? Sí, tranqui, tranqui. ¿Sabe qué? Ahora sí que vamos a tocar igual desde la otra cara de la moneda. A veces se nos hace fácil comentar de nuestra pareja, pero también hay que ponernos aquí bien chichos y reconocer cuando uno es el que quizás tiene algún problema, ¿no? A veces uno es el que es demasiado celoso y se enfoca a echarle la culpa a la pareja diciendo, no, es que tú no me haces caso y que no sé qué, ¿o no? Claro, saber decir, bueno, ok, yo me equivoqué y tener esa confianza, ¿no? Confianza de pareja, yo digo que es la clave, porque así puedes decir, mira, ¿sabes qué? Esto me molesta, esto no me agradó mucho, esto sí me encanta de ti y bueno, así creo que podemos mejorar muchísimo dentro de nuestra relación. Exacto, Karencita, lo que dices es muy importante, la comunicación y el respeto para que siempre lleguen a un buen puerto, pero ustedes chavos que nos están viendo desde su pantalla, su computadora, desde donde estén, mándenos o escríbanos cómo han sido sus relaciones, si han sido tormentosas, no han sido tormentosas o cómo les podemos ayudar, porque aquí añale, nosotros ayudamos. O que nos envíen sus preguntas, ¿no? También ahorita que estamos en vivo, exacto, la leemos y decimos, ah, ok, bueno. Fíjense que precisamente va a estar con nosotros, ya ven que es costumbre nosotros traer a un especialista, porque como les decía hace rato, estos son nuestros puntos de vista, pero siempre tenemos aquí a un especialista, una o una especialista que nos va a dirigir súper bien sobre el tema, así que todas las preguntas que tengan, escríbanlas, mándenlas en Facebook a LlégaleMM o inclusive a la página de MBM Televisión, el chiste es que los queremos leer a todos y resolver todas sus dudas, así mismo nosotros ya tenemos, yo ya tengo aquí mi acordeoncito y todas mis preguntas que voy a hacer, porque fíjense que a nosotros también nos hace bien, ¿no? Sí, también. Y es que a veces ese tema nos lleva a otros, como por ejemplo el cutting, a veces unas personas empiezan a cortar, a veces empiezan a casi a desmayar, ay, ¿por qué me dejó? ¿por qué ya no me pega? Pero no, acuérdense, la felicidad es de uno y no depende de nadie más. Así es chicos, amor propio sobre todo, no dependes de nadie. Acuérdense que para estar bien con alguien más tenemos que estar primero bien con nosotros mismos, así que hagan ahí yoga o váyanse a correr o no sé, alguna forma que les tranquilice sus sentimientos y los pongan estables para poder estar con alguien más y para poder ofrecer lo mejor de uno, la verdad. Exacto, para poder bienestar, para poder estar bien con una persona más, debes estar estable con tu persona, si no, ¿cómo lo vas a hacer? Así es, oye, ¿pero qué crees? Mi querido Axel, ya sabes que siempre nos anda ahí instruyendo en todos los temas y pues precisamente traemos un video de él donde igual se va a ir a fondo con esto, ¿lo vemos? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Cuando uno inicia un noviazgo se piensa que va a ser perfecto. Pero con el paso del tiempo nos damos cuenta de que muchas veces algo no anda demasiado bien. La violencia en el noviazgo adolescente es actualmente un problema general y es que cuando se inicia una relación se piensa que puede ser hermoso. Pero lamentablemente ninguna de las dos personas se conoce mutuamente. La violencia en el noviazgo se da como origen de las relaciones tormentosas, principalmente en los jóvenes. Investigaciones internacionales recalcan que la violencia psicológica en el noviazgo no implica solamente heridas físicas, sino en las palabras fuertes que llegan a herir las susceptibilidades de la otra persona. En las relaciones tormentosas, durante los noviazgos se llega a tener violencia física, psicológica y la más grave la sexual. La tasa de violaciones ha aumentado en los últimos años, teniendo como focos rojos a las parejas. Los noviazgos adolescentes actuales cambian por completo su comportamiento y es que con tal de evitar peleas se dejan de tener contacto con amigos, familiares y compañeros de escuela. Esto con el objetivo de llevar la fiesta en paz con la otra persona. Cabe mencionar que este tipo de relaciones generalmente se vuelve un tormento para las jóvenes, ya que sus parejas se burlan de ellas y las critican constantemente. En pocas palabras son menospreciadas por ellos y de ser unas jóvenes alegres, seguras de sí mismas, se pueden transformar en todo lo contrario, debido a la presión que ejercen sus novios. Tomando en cuenta que en estas etapas donde uno es adolescente, se hacen presente muchas inseguridades y necesidades de aprobación por la sociedad, es común encontrar relaciones donde la mujer deposita su confianza a la pareja, esperando recibir aprobación y compañía por parte de él. Cuando existe un interés y cariño sincero, siempre se buscará el bien de la otra persona. El respeto es un valor que debe estar presente en distintos aspectos, como lo son las ideas, la toma de decisiones, las opiniones, los gustos, los hábitos, las costumbres, entre muchas cosas. Muchas veces, las y los jóvenes sienten que sus parejas no respetan sus hábitos ni costumbres, así como tampoco toman en cuenta sus opiniones. Es decir, el respeto es un valor que no se encuentra del todo en los noviazgos adolescentes actuales. La ausencia de valor en estas relaciones hace que el respeto se pierda por completo, ya que en las relaciones la mayor parte de las adolescentes se ven influidas por su pareja al momento de tomar una decisión, lo que significa perder la individualidad, incluso la fidelidad hacia uno mismo. Pero tú, ¿qué tomas en cuenta para tener pareja? ¿Es necesario que se lleven a cabo este tipo de acciones para atormentar la relación? Seguimos en Llegale. Pues chavos, ¿cómo vieron este video? ¿Verdad que está muy interesante? Es como que enclogó todo, ¿no? Todo lo que estábamos platicando, lo que decías de que, ay, este, mi gordita, venga chapacada, chaparrita. No, o sea, hay cosas que a veces, bueno, pues sí, es que a veces sí se pueden decir con cariño, pero pues no sabes que a la otra persona sí la vas a hacer sentir como que le estás acentuando quizás alguna de sus características físicas, ¿no? Fíjate que lo que decía... Oye, entre, esperen, ¿qué pasa? Wow, ya se prendió el foco rojo. ¿Quién nos visita el día de hoy? ¿Quién se va? Por favor, pasen. A ver, salió esa banda. Hola, buenas tardes. Hola, mi querida. ¿Cómo estás, mi querida Viridiana Cervantes? Hola, hola, gracias. Psicoterapeuta humanista. Cuéntame un poco sobre cómo es la línea, la ramita de la psicoterapia humanista. Pues bueno, realmente nosotros como psicólogos, pues tenemos la posibilidad en un momento dado de especializarnos. Entonces, en la de psicología, lo que es psicoterapia humanista, nos enfocamos sobre todo a ver en la persona lo que sucede aquí y ahora, ¿no? Entonces, las problemáticas que tienen, claro, nos apoyamos en cuestiones de su pasado, más sin embargo, nos interesa que la persona en este momento resuelva sus problemáticas para que posteriormente, pues, pueda tener una vida como más funcional, ¿no? Wow, se hace como que checar cuál es el problema, darle solución y quizás posteriormente darle un tratamiento, un seguimiento más bien al problema para que queden, así que quedemos completamente bien, ¿no? Y fíjate, en cuanto al tema de las relaciones juveniles, pero cuando se vuelven tormentosas, ¿qué le puedes decir a todas las personas, a todos los chavos que nos están viendo? Sí, fíjate que realmente ahorita es una situación muy preocupante. De acuerdo al Instituto Nacional de la Juventud, las estadísticas nos mencionan que de 10 chicos o chicas, por lo menos 3, 4 padecen violencia en el noviazgo. Entonces, si es como una situación difícil y esas relaciones tormentosas, pues, generan como una serie de situaciones que las personas, pues, no se sientan a gusto, que tengan problemas subsecuentes como depresión, inclusive hasta suicidio, ¿eh? Entonces, si es como algo, sí. Y es lo más preocupante. ¿Qué es lo que, a raíz de qué, puede ser celos, puede ser que inseguridad, o qué es lo que más da este tipo de problemas en la violencia entre parejas? Sí, fíjate que, bueno, realmente suceden varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hablando del caso de una persona que sufre la violencia o que esa relación tormentosa, pues, tiende a ser una persona que es insegura, que es una persona que siente esa necesidad de que las personas, pues, le proveen amor, aunque sea de forma negativa, o a veces migajas de amor, pero pues, como externándole de te pego porque te quiero, ¿no? Casi, casi, ¿no? Y, pues, son cosas que, sí, no tache, ¿no? Y luego, por ejemplo, algo muy común que está sucediendo con los teléfonos, el hecho de revisar, el hecho de celar, prohibir con que amistades. Entonces, todo este tipo de situaciones hace que la persona lo permita. ¿Por qué? Porque dice, bueno, es que, pues, así me quiere mi pareja, ¿no? Y no importa, yo lo voy a, lo permito, ¿no? Porque es una forma de manifestarle yo que lo quiero, la quiero, y viceversa. O sea, porque también, chicos, ahorita ya se está dando también, no nada más en el caso de chicas que sufren, este… Al revés. Al revés, también los chicos, ¿sí? Sí, también. No, no les ha pasado. No, no les ha pasado. Ay, ya, por aquí para saludarse a su novio. Eso que decías, es muy importante, el que tener, valorarte a ti mismo, porque si no tienes valor, entonces, como dices, todo lo que te hagan mal, vas a pensar que lo hacen con amor, y no es así. Ahora, ¿cómo detectar cuando una relación empieza a tornarse tormentosa? Sí, mira, es bien importante que aquellos chicos y chicas que están en una relación de noviazgo, es importante que tomen en cuenta que deben de tener su propio espacio, ¿sí? Yo insisto que en las relaciones de pareja debe haber un espacio, suponiendo, ¿no? Conociste a la persona, tiene su familia, sus amigos, su escuela, sus actividades, y tú también las tienes. Entonces, se supone que cuando llegan a deciden ser novios, comparten ese espacio, pero no es decir, voy a estar al 100% contigo todo el tiempo, sino realmente respetar que la persona tiene su individualidad, tiene sus actividades, su familia. Claro, cada que tiene su vida, ¿no? Entonces, en un momento, cuando ya la situación es diferente, cuando ya, este, pues casi tu pareja abarca el 100% de tus actividades, dejas a la familia, este, a los amigos, este, no sales porque dices, se va a enojar, etcétera. Entonces, todo eso, ya ahí estamos indicando que hay un foco, sí, sí, exacto, un foco amarillo de ya. Sí, así es. Oye, pero fíjate, perdón, igual, por ejemplo, ahorita estamos dando todos los puntos, las problemáticas que se pueden presentar, igual comentabas hace un momento, que sí se puede, uno mismo se puede dar cuenta de si tú tienes un problema o quizás tu pareja. Pero, Viri, ¿verdad? También para los que nos están escuchando, están muy enamorados, y quizás ahorita van a decir, no, ya estoy mal, termino mi relación ahorita. No, yo soy de la idea de que siempre hay una solución, ¿no? Sí, no, realmente sí hay solución para todo, ¿no? De hecho, por eso les decía, ¿no? Chicos, cuando ustedes se identifiquen esos focos, es bien importante decirle a la pareja, oye, ¿sabes qué? Yo también tengo mis actividades, mi espacio, no me agrada la forma en la que me estás helando, me estás tratando, porque empieza por eso, porque ya posteriormente, pues, vienen a veces los golpes, los insultos, lo que es el maltrato psicológico. Entonces, es importante hablar con la pareja cuando se detectan estos, este foco amarillo, ¿no? Porque ya el foco rojo ya podemos hablar de violencia completamente, ¿no? Claro, y no hay que esperar, ¿no? A que llegue a un golpe o que pase de más allá. Mira, si detectas algo, o sea, en ese momento dile a tu pareja, mira, ¿sabes qué está pasando esto? Pero quiero seguir contigo, entonces, te voy a ayudar, vamos con un psicólogo, con un especialista, y bueno, vamos a enfrentar esta situación juntos, ¿no? Exactamente. Claro, perfecto. Sí, fíjate que sí, la comunicación, pues, es la, ahora sí, la base de cualquier tipo de relación, ¿no? Tanto familiares como relaciones amorosas. Y yo siento que sí puedes decir, yo sí he llegado de que, bueno, bájale dos rayitas a esto, y yo le bajo igual tres rayitas a esto, y sí hemos quedado en la santa paz, fíjate, que yo siento, pero pues sí hay que hablarlo, porque si no... Claro, hay que hablarlo, hablarlo siempre, esa es la solución. Pero bueno, chicos, vamos a un corte rapidísimo. Va, me late. Viene, te quedas con nosotros, por favor, para seguir hablando de este tema. Vamos a un corte, pero ya regresamos rapidísimo. Ché, ché, ché. Ché, 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 ché. Ché, ché.